Música Para octubre tenemos la inauguración de la muestra más importante del Museo Nacional de Arte que es Creadoras Mujeres Artistas en Bolivia. Es una exposición que nos ha tomado casi dos años y un poco más en preparar. Se concebió la idea en el 2021, se trabajó en el proyecto a través del Seminario Anual de Culturas Visuales en 2022 y ahora estamos en marcha en la etapa ya de adecuar las salas e iniciar el montaje para la muestra Creadoras Mujeres Artistas en Bolivia que va a integrar más de un centenar de obras de varias artistas que integran nuestra colección de museo. Vale decir, artistas desde finales del siglo XIX hasta el presente. Sabemos que a nivel internacional se han llevado adelante proyectos que revalorizan la creación de las mujeres. La mujer por lo general en el arte ha sido más concebida como la musa. Nosotros hemos visto que hay la necesidad de dejar atrás a la musa y realzar el trabajo de la creadora. Y también a través de investigaciones, a través de charlas, a través de corroborar que la mujer ha formado parte tanto de la producción prehispánica, a través de las pinturas rupestres. Hay participación femenina en la historia de las culturas primigenias de todos los tiempos. Entonces, por supuesto que también hay una participación femenina importante en nuestro país, pero que ha sido por décadas invisibilizada. Son muy pocas las artistas mujeres que han llegado fuera de las fronteras de Bolivia. Entonces, nosotros queremos volverlas a traer, volverlas a recordar, conocer su obra. Y además, que también la población boliviana pueda disfrutar de estas creaciones y pueda también conocer el contexto en el cual estas creaciones han sido desarrolladas. El 11 de octubre vamos a hacer una fiesta grande, una fiesta de mucho amor y mucho respeto tanto por nuestras raíces, pero como mujeres, ¿no? Desde nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras mismas, nuestras hijas y todas las generaciones venideras. Y vamos a hacer una celebración a la humanidad entera por todo esto, ¿no? Vamos a apropiarnos de este espacio que es el Museo Nacional de Arte, que es de todos y de todas, pero sobre todo ese día va a ser netamente de las mujeres. Y a partir de ahí vamos a tener un amplio cronograma de actividades que van a integrar conversatorios, encuentros artísticos, diálogos, danza, teatro, todas las artes se van a integrar en este espacio. El trabajo en todas las especialidades, además, ¿no? No solo va a estar la pintura, va a ser el grabado, va a ser la instalación, el videoarte, de los textiles que son muy importantes en esta muestra, la cerámica, la acuarela y una infinidad. Son diez salas, dos pisos del museo y la muestra va a estar vigente durante dos años. Como les decía, es la muestra más importante, por eso conlleva un trabajo exhaustivo de todo un equipo curatorial que ha venido trabajando en este proyecto ya bastante tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!